Ultra Wash cada vez más completo, las mejores marcas y las mejores promociones ahora juntas. Recibe una canasta muy completa con jabones líquidos y en polvo, suavesantes para ropa, jabones en barra, limpiadores para baño y cocina, de todo. Se lleva la canasta top y recibe uno de estos dos regalos, horno eléctrico 22 litros o la nueva multiprocesadora 6 en 1. Licúa, pica, rebana, raya, ideal para licuados o su comida preferida 2355-0000, las mejores marcas y los mejores regalos en Ultra Wash. Ultra Wash, 30 años, bienvenido a casa.